Tú estás viviendo en México, tú le estás quitando la oportunidad a un abuelo tuyo o a un padre tuyo. Pepi Yurigel acaba de recibir la segunda dosis de vacunación en contra del padecimiento mundial, pero no la recibió aquí en México, sino en Estados Unidos. Tras esto, Pepi Yurigel volvió a ser objeto de críticas, pero a él no le importó en una publicación, en donde presume que ya obtuvo la segunda dosis, mandó a todas las personas que le ladran a dormir. Muchísimas personas empezaron a expresar sus opiniones, y una de ellas fue la actriz y conductora Ailin Mujica, quien a través del programa Sale el Sol dio todas sus opiniones. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. A través de una emisión del programa Sale el Sol, después de darse a conocer la segunda aplicación de Pepillo y la actitud que él tomó frente a esto, Ailin Mujica no se quedó de brazos cruzados, criticándolo fuertemente, sin filtro alguno. No, Pepillo, pero te volaste la barda. Sí, te la volaste. ¿Por qué? Porque las personas tienen que tener un poquito de conciencia. En esta misma emisión, Vanessa Claudio defendió a Pepillo Origel, mientras que Ailin arremetió en contra de Pepillo y de todas las personas, que sin razón alguna han ido a vacunarse a los Estados Unidos. Ailin con sus propias palabras dijo que Pepillo tal vez le quitó la oportunidad de vacunarse, a un ancianito, a una persona de la tercera edad, a un ciudadano de Estados Unidos que sí merecía la vacuna. Ailin quiso reiterar que esta acción no solo la pudo ejercer Pepillo, sino otras 20.000 personas. Ailin simplemente lo quiso calificar como una persona egoísta, mencionando que por personas como él, vamos a vivir en un mundo de primero yo y que el mundo se espere. Vanessa Claudio en este debate, defendió a Pepillo diciendo que ninguna vida puede tener precio, ni siquiera la del periodista, por lo que este conflicto se puso bastante intenso. Las declaraciones de Ailin Mujica no tardaron nada en llegar a los oídos de Pepillo Origel, quien a través de su cuenta de Instagram publicó dos fotografías, una para arremeter a Ailin Mujica por haberse puesto en su contra y otra para agradecerle a Vanessa Claudio por defenderlo. Tal cual lo estás escuchando, el tío Pepillo sacó a relucir esa señora interior, a la que le encanta el chisme de lavadero. En una de estas imágenes se le escribió como descripción. Mi querida Ailin Mujica, ¿ya se te olvidó cómo llegaste a México? Porque a mí, no. Resulta que a través de su cuenta de Instagram, Pepillo está sacando unas imágenes de notas periodísticas del pasado, donde señalan a Ailin Mujica de ser responsable del rompimiento entre Paulina Rubio y su expareja Ricardo Borfil. En otra publicación Pepillo escribió, Mira lo que encontré, 1997. ¿Qué hubo? Derivado de esto, a través de Suelta la Sopa, Ailin Mujica volvió a dar su opinión, mencionando que ella no se puede olvidar de cómo llegó a México, porque es precisamente lo que la hace levantarse todos los días, a trabajar para ganarse qué comer y poder sacar adelante a sus hijos. Con la voz entrecortada, Ailin recordó los momentos cuando llegó a México y se las vio bastante difícil, recordando que Pepillo Origel no fue quien le tendió la mano. Y no me fue nada fácil. Y una de las personas que creyó en mí y que me apoyó, Pepillo Origel, no fue precisamente tu persona. Fue la señora Florinda Mesa, a la cual le estoy eternamente agradecida. Ella le dijo directamente a Pepillo Origel, que él sabía perfectamente que desde 1994, ella trabaja todo el tiempo, que en esos momentos ella sí tenía dinero, le tenía que pensar mucho si comerse una torta o ir a un casting. Ella añadió que pasó mucha hambre, que durmió en un banco en un parque, y que todo lo que ha vivido hasta este momento, lo ha ganado gracias a su empleo, por sus propios méritos. Para finalizar con este conflicto, Ailin Mujica le cedió los micrófonos a Pepillo Origel, para que explicara su propio interrogante, porque realmente ella no entendía a qué se refería con su publicación. Yo estoy esperando, como todas las personas, mi turno, porque yo no estoy en contra de que toda la humanidad se vacune. Ailin quiso terminar dando a conocer que ella, al igual que todo el mundo, tiene derecho a vacunarse, pero que hay una cosa que se llama prioridad y orden, comentando que hay muchas personas delicadas de salud o de la tercera edad, que necesitan antes la vacuna que Pepillo Origel. Es debido a toda esta situación que a mí me interesa saber muchísimo tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.